¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi me caigo! ¡Tomen chocolate con pan! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bonita vista Menos mal está siendo un bonito día Si me subo acá me mato Ahora me regañan Qué bonito La ciudad de Ibagué Tiene vistas muy bonitas Qué bonita vista Mi hermano se va Vea familia podemos seguir subiendo Pero ya está muy alto Mejor nos devolvemos ya Mi hermano nunca mande y yo me mando Se ve bien Menos mal está siendo un bonito día Está siendo un bonito día En este momento ya salimos Del centro comercial Agua Allá atrás se ve Así que nos dirigimos para otro centro comercial Que ya les enseñé Vamos para este centro comercial Allá Bueno amigos Hemos llegado al centro comercial Y aquí queda la estación Ahí puede ver Allá queda como un paquilladero Y aquí queda la entrada Y aquí queda la entrada Así que nos reunimos Ya estamos acá en el centro comercial La Estación Qué bonito tren Esta es la sala de cine de la estación Mi hermano me dice qué tengo que decir La sala de cine de la estación Ay, Jason, allá es para sacar paquetes, ¿no? Ah, no, pensé que era para sacar paquetes Y no Estoy confundida El restaurante Vamos a subir Nosotros ya tenemos lleno el estómago Ya almorzamos Ay, Dios Vean, es que es que vamos a subir y estás bajando Nos toca encontrar la otra Debe ser por el otro lado Es para acá Ay, sí, no podemos subir porque está acercado Ay, hace harto calor Se siente el fochón Estamos en la terraza del centro comercial La estación Qué bonito caro Esa es la pista de motos barro Sí Ay, qué chévere Vamos a ver si hay en un momento Yo y contemos No estoy Esto se encuentra en el centro comercial La Estación Por si quieren venir a visitar En la ciudad de Ibagué, Tolima Estamos saliendo del centro comercial La Estación Vamos para otro Lo bueno de la ciudad de Ibagué Es que tienen los centros comerciales pegaditos Vamos a ver si hay en un momento Acabamos de llegar al centro comercial Multicentro Vamos a ver qué nos encontramos aquí Ay, qué vio tan bonito Quisiera volver a mi niñez para estar ahí Me encuentro con esos niños Esa arena debe ser relajante Sentir las espías Las salas de juego 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 ¿Podó la pelota? Ay, olíme lento ¿No me Bali? Vajito ¿No? A vos Teve ¡Suscríbete! 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 Vamos a salir del Centro Comercial Multicentro, ahí está la visa, así que ya vamos para la casita, porque vamos rumbo al Carmen de Apicalamo, entonces sigan viendo, casi me caigo, vea familia está la casa de Mickey Mouse, estamos en Disney, están bonitas, ya hay tres seguiditas, vea. Ay, 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 ya me dolió. Vean. No, ya no va, la época estaba en shock, no está cualquiera, ya, no. Buenos días. Ya no pasa, ya no va. Vea Lesslie. Como es esta vuelta. ¿Así es? Para subirse. Con las fuerzas de las manos con el cuerpo. Captamosoteds. ah pues ah lo sabes es un ritmo un ritmo moderado ay chumera donde estaba en el puesto pues que me mande que ahora va para mi que ahora no me tiré el salto para ella que ahora va para mi que ahora va para mi que ahora va para mi tu